Saludamos Para el amigo Catalino López Velasco Hasta San Juan Piñas Que radica en Santa María, California López Velasco López Velasco López Velasco López Velasco Conibillo Caisen Abanandagyo, yo, yo, yo Animal Lobillo López Velasco 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 Más y en Vikaquín Asacubayú Shikai Konebiyú Kaysiun Konebiyú Shainupon Rana kunde ni baun Neku to bi yuyo Animal lo bi yuyo Animal lo bi yuyo Nyo ke kwe suchi ni s have Nisama ka chinyo u sye Nacuacu, Caviña, Chamón Nacuacu, Caviña, Chamón